La detención de una persona, de un joven de 18 años, en la comisaría 23 de Ceballos Cue, que corresponde todavía a la dirección de Asunción, esta persona fue detenida por un despojo de un celular que está ocurriendo con mucha frecuencia. Ojo gente, que aglomeración, no digo aglomeración, pero gente que, por ejemplo, en este caso la víctima estaba aguardando transporte público en una de las paradas en el barrio San Miguel de allí de Ceballos Cue. Esta persona fue despojada de un aparato celular, pidió auxilio, pidió socorro. Personas que hayan visto le siguieron a estas personas y a unos cinco cuadras el supuesto autor fue reducido. El supuesto autor, un buen potimismo a los muchachos, generalmente cuando así ocurre, generalmente en la mayoría de los casos sufre golpes, golpes varios por parte de las personas que le siguieron. Esta se recuperó el celular y este joven de 18 años de edad, identificado como Kevin Leonardo Jara, tiene antecedentes. Estoy hablando con 18 años de la orden de captura y antecedentes. Y fue este joven reducido por vecinos, después entregado a la Policía Nacional. Vayamos a escuchar a Juan Agüero, oficial de Policía. Divisamos a la supuesta víctima, quien manifestó que se había sido despojada de un aparato celular, lo cual dicho sujeto se dio a la fuga. Tras la característica dada por la víctima, pudimos avisar al sujeto de sexo masculino, cercanías del lugar, ya anotar la presencia policial e intentó darse la fuga, por lo cual logramos su aprehensión con la ayuda de los vecinos. ¿Él en el momento de realizar el hecho mostró algún arma o simplemente se apropió? No, simplemente se apropió del aparato celular. Tras un descuido de la denunciante, él mismo se apropió del aparato celular de la supuesta víctima. ¿Después de la detención se pudo recuperar el celular? Sí, logramos recuperar el aparato celular, ya que él mismo había arrojado dicho celular en cercanía al lugar de la aprehensión. ¿Tiró el celular? Sí, al notar la presencia policial, él automáticamente lanzó el celular. ¿Tiene antecedentes esta persona? No, no tiene antecedentes.